Yo soñaba en mi sueño un asunto vivo y justo en mi sueño interrumpido Aún estás aquí conmigo en la zona de montañas Donde el aire aún es puro mis sentidos se abrían al despertar Fue mi grito que el pueblo es capaz de derrotar esta chaviza Y curvar a los pastos y ese pueblo que no deja mi cuerpo al poder Y los temas negativos en sus fechas han caído Y las tropas se detienen a la vista de la gente Los pastores son soldados bajo el cielo En planos compartiendo sus visiones y las almas hechas como En la forma de montañas donde el aire aún es puro Se abrían mis sentidos al oír este grito Y el pueblo al poder Y el pueblo al poder Y el pueblo al poder Sin reír ni criticar el amado y el bandero Juntos abrazados ¡Ellia! 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 ¡Latia! ¡No te hagas! ¡Latia! Un sueño que la heredé a Dios y a sentirme Un sueño que la compara me dejaba Pero al poder, pero al poder Pero al poder, pero al poder Porque ya, que verdad, no va a pasar el mundo al mundo Porque el pueblo es que no verá, el pueblo no verá Porque yo creo que la esperanza sea la realidad Porque en la unión, también nos haremos listos Un sueño que la heredé a Dios y a sentirme Un sueño que la heredé a Dios y a sentirme ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!